Estaba festejando el día del amigo y había unos cuantos autos estacionados en la cuadra y bueno, cuando esta gente se quiso ir, se encontró con el tema de que estaban las alarmas bloqueadas de los autos y no podían abrir. Y era como que fue en serie el tema. Y lo que estamos sufriendo es bastante vandalismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, piedras, nosotros tenemos alarma vecinal, piedras, tuvimos que poner rejas y bueno, ahora nos cuidamos entre los vecinos, estamos atentos, pero están muy sofisticados con el tema de la tecnología que tienen y bueno, las casas no las dejamos jamás, si bien tienen alarmas, no las dejamos solas. ¿Cuál es el panorama que se encontraron en los autos? ¿Qué es esta historia de las alarmas bloqueadas? El panorama es que los autos, como era el día del amigo, estaban casi todos estacionados cerca de mi casa, uno de los amigos nuestros sale a llevar a su hijo a bailar, entonces se retira momentáneamente un rato antes, doce y media, y con sorpresa de que cuando va a abrir su auto, no sé, ya se llama de forma automática, con la llave, no responde. Un auto muy nuevo, que estaba en buenas condiciones, le dice al hijo, bueno, yo me quedo un poquito dentro porque era una noche de muchísimo frío, la noche del amigo, viento. Bueno, lo logra solucionar manualmente, igual suena ahí su alarma, bien. El otro amigo que tiene que sacar el auto, porque estaba como taponado, se lo digo así, también tiene dificultad, pero bueno, dada la noche y todo, y la inseguridad fue todo muy rápido, me comenta también el segundo, no puede abrir el auto, igual lo dejamos ahí pasar, aunque yo me quedé pensando. Ya cuando se están por retirar al tercero, le pasa lo mismo. A otro también, y el que no le había puesto alarma no tuvo problemas, no entiendo mucho de electrónica. Entonces ahí nos dimos cuenta, entramos, porque nos dio un poquito de miedo que la persona que hubiera hecho eso estuviera por la zona, llamamos sinceramente a la policía porque estábamos con miedo, habíamos tenido ya otro episodio de inseguridad. Yo entiendo, la policía nos dijo que estaban para emergencias, que llamemos a un cerrajero, no era nuestra idea que la policía se detuviera en un caso que no había habido ninguna víctima. Sí, simplemente queríamos que se diera una ronda, que mirara un poco, porque por ahí esta gente estaba haciendo el mismo hecho a vuelta de la manzana. Bueno, obviamente nos dijeron que no se podían acercar, y bueno, como siempre, nos encerramos, teníamos nuestras alarmas en la mano. ¿Y los autos que habían sido abiertos, robados, les faltaban cosas? Algunos habían sido abiertos, muy poquitas cosas, porque sinceramente no tenían cosas de valor, pero bueno, lo que más fue un susto y darnos cuenta que era una modalidad nueva. No vemos un patrullero, un rondín. Yo, por ejemplo, asiduamente voy a Citibel o a Los Hornos y veo que está plagado, es como que toda la policía estuviera ahí, que es otro nivel de gente, no sé a qué se debe.